... Nuestra moción va referida, obviamente, a todo lo que está ocurriendo... ...con respecto al centro histórico, el modelo turístico que está implantado... ...los problemas, digamos, de convivencia que se han generado... ...el derecho a la vivienda y el carácter residencial del centro histórico. Se ha convocado una mesa sobre el ruido... ...en la cual asistimos con, bueno, pues con los vecinos convocados... ...e incluso con las asociaciones de hosteleros que, bueno, que no fueron directamente... ...aunque sí hubo algunos miembros de las propias asociaciones que hablaron a nivel personal. Nosotros creemos que es muy importante que esa declaración de zona acústica saturada... ...se lleve a cabo, que no podemos demorarla más en el tiempo... ...que estamos creando además más inseguridad cuando más lo aplazamos... ...que no existe un periodo transitorio o una disposición transitoria... ...de lo que ocurra desde que se apruebe hasta que entre en vigor... ...con lo cual puede generar avalanchas también de solicitudes... ...digamos, de aperturas, de terrazas, de ampliaciones... ...con lo cual el objetivo, digamos, de esta declaración... ...se vería mermado y se vería, de alguna manera, afectado. La declaración de determinadas zonas del centro y teatinos... ...como zona acústicamente saturada... ...la propuesta condenará a medidas específicas... ...que mejor compatibilicen los intereses en colisión... ...la actividad económica y el descanso de los vecinos... ...y especialmente atenderá a establecer unas limitaciones horarias... ...con la suficiente entidad... ...para que puedan reducir unos niveles de contaminación acústica... ...en las zonas saturadas a declarar. En esa reunión, además, se puso en evidencia... ...que la calificación del centro como zona residencial... ...no puede ser cambiada, como propone Ciudadanos, por ejemplo... ...y sugiere también los hosteleros... ...porque de alguna manera podría suponer un fraude de ley. Es decir, nosotros tenemos una calificación en el PGO... ...como zona residencial y una normativa sobre el ruido... ...que hay que aplicar. Si buscamos con ello cambiar la zonificación... ...para adaptarnos al ruido que hay... ...es un fraude de ley que la ley no va a permitir. Por otro lado, también pedimos a nivel general... ...que el Ayuntamiento de Málaga se posicione... ...en defender el derecho a la vivienda... ...que haga planes de vivienda asequibles... ...porque lo relacionamos todo con un sistema... ...que también tiene que ver con un modelo turístico... ...que está perjudicando mucho a la vivienda, a los residentes... ...y creando esos conflictos. También que impuse políticas encaminadas... ...a la disminución de efectos negativos del turismo masivo... ...en la habitabilidad, estableciendo ayuda... ...a la rehabilitación de edificios... ...que vaya dirigida a comunidades de propietarios... ...y medidas para mejorar la convivencia ciudadana... ...dando solución a los problemas de la condición acústica... ...y el uso excesivo del espacio público. Por otro lado, hemos conocido recientemente... ...el informe de Alter Eco... ...que se ha hecho con determinados fondos europeos... ...para llevar a cabo la regulación necesaria... ...de zonificación... ...en cuanto al establecimiento de alojamientos turísticos... ...en la ciudad. Se ha podido comprobar ya que hay zonas... ...que están muy densamente concentrados... ...los alojamientos turísticos... ...y esta propuesta... ...bueno, pues cree que hay que realizar una zonificación... ...y declarar algunas zonas como ya saturadas... ...y que también junto a la Facultad de Turismo... ...haga los estudios necesarios... ...para determinar la necesidad o no... ...de una tasa municipal de actividad turística... ...para compensar los posibles gastos municipales... ...en servicios e infraestructuras... ...que no tengan cobertura en el sistema fiscal local. Se lleve una revisión exhaustiva... ...del cumplimiento de las autorizaciones de ocupación... ...del espacio público por parte de las terrazas y veladores... ...y que se elimine cualquier elemento... ...que exceda de la ocupación autorizada... ...o que sea foco de contaminación acústica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!